Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que buscas sobre turcos famosos en mi canal. ¿Cuándo y dónde se verá Yaman en la televisión en febrero? Kan Yaman está en la televisión nuevamente, pero con un gran propósito, esta vez, no es un nuevo fanfiction o evento, sino una razón muy importante. De hecho, Kan Yaman regresa en vivo para apoyar al pueblo turco afectado por el terremoto. La reunión fue fijada para el 15 de febrero de 2023. Siete canales nacionales turcos transmitirán simultáneamente el programa especial del terremoto, que se transmitirá el miércoles 15 de febrero de 2023. Seis horas de transmisión en vivo que puedes ver en los canales, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, Canal E7, TV8, Canal D, también en YouTube, desde las 8, 6 en Italia, hasta las 2, medianoche en Italia. Kan Yaman sigue su camino triste y quebrantado. No es un momento fácil para el querido actor turco Kan Yaman. Ahora dedica su vida a filmar el turco en el frío helado de Budapest, lejos de Roma, lejos de amigos y familiares. Pero sobre todo es un fuerte dolor que siente por las víctimas del terremoto en Turquía. Hay que decir que hasta ahora Kan Yaman no ha dado un paso atrás y lo ha dado todo. El set del turco en Budapest sigue trabajando sin parar, pero Kan tiene una profunda tristeza por su país así como por su lejanía de Italia, por supuesto, estamos hablando del devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria. La asociación Kan Yaman for Childer continúa recaudando fondos para el terremoto y ayudando a las personas que se vieron gravemente afectadas por el terremoto. Por ejemplo, la actriz turca, que ayer volvió a hablar en las redes sociales, invitó a todos a donar nuevamente con una historia de Instagram donde compartió las imágenes del mitin en Milán, para ayudar a Turquía. Por esta razón, Yaman siempre estará contigo, incluso cuando solo piensa en sí mismo. Como siempre digo, no solo es guapo y amable, sino también humilde y tiene un gran corazón. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que buscas sobre turcos famosos en mi canal. Cuando y dónde se verá Yaman en la televisión en febrero. Kan Yaman está en la televisión nuevamente, pero con un gran propósito, esta vez, no es un nuevo fanfic sino evento, sino una razón muy importante. De hecho, Kan Yaman regresa en vivo para apoyar al pueblo turco afectado por el terremoto. La reunión fue fijada para el 15 de febrero de 2023. 7 canales nacionales turcos transmitirán simultáneamente el programa especial del terremoto, que se transmitirá el miércoles 15 de febrero de 2023. 6 horas de transmisión en vivo que puedes ver en los canales, Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, Canales 7, TV8, Canal D, también en YouTube, desde las 8, 6 en Italia, hasta las 2, medianoche en Italia. Kan Yaman sigue su camino triste y quebrantado. No es un momento fácil para el querido actor turco Kan Yaman. Ahora dedica su vida a filmar el turco en el frío helado de Budapest, lejos de Roma, lejos de amigos y familiares. Pero sobre todo es un fuerte dolor que siente por las víctimas del terremoto en Turquía. Hay que decir que hasta ahora Kan Yaman no ha dado un paso atrás y lo ha dado todo. El set del turco en Budapest sigue trabajando sin parar, pero Kan tiene una profunda tristeza por su país así como por su lejanía de Italia, por supuesto, estamos hablando del devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria. La asociación Kan Yaman for Childer continúa recaudando fondos para el terremoto y ayudando a las personas que se vieron gravemente afectadas por el terremoto. Por ejemplo, la actriz turca, que ayer volvió a hablar en las redes sociales, invitó a todos a donar nuevamente con una historia de Instagram donde compartió las imágenes del mítin en Milán, para ayudar a Turquía. Por esta razón, Yaman siempre estará contigo, incluso cuando solo piensa en sí mismo. Como siempre digo, no solo es guapo y amable, sino también humilde y tiene un gran corazón. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.